La barra funciona, la barra funciona. La barra tenemos que usarla más. Me encanta, me encanta. Claro que sí, de verdad que sí. Pues eso, a la marcha. Uy, qué bien. Nuestra primera cita de amistad, Clara y Carmen, esa se lleva la palma. La llevo yo aquí para siempre. First Dates Café, estreno a partir del lunes, en 4. First Dates Café, estreno a partir del lunes, en 4.